Soy el padre Teobaldo Quirós, párroco de la iglesia de San Juan Bautista de Antón, y estamos empezando ya el tríduo pascual, ahora con la misa crismal, que fue la renovación de las promesas sacerdotales, y luego ya salimos a celebrar la última cena del Señor, donde se celebran los tres grandes misterios, se celebra el sacerdocio, la institución de la Eucaristía, y el amor, allí el amor donde Jesucristo entrega su vida por cada uno de nosotros. Todos estos días son días de gracias especiales, por eso le conocemos como la semana mayor, la semana más grande para cada cristiano. Y le pido a todos nuestros hermanos mucha oración, para que podamos siempre trabajar por la paz, por el amor, por el perdón, y sobre todo por la conversión de cada uno de nosotros, todos los cristianos. ¡Gracias!